Bienvenidos a este día Amigos de Televisión Tabasqueña, ya me pusieron hasta el mandil mi querida chef Diana porque me está enseñando a preparar la salsa para las enchiladas suizas Así es, ahorita estamos atemando el chile poblano Una vez ya atemado, lo vamos a ir a lavar a chorro de agua y lo vamos a reservar en la licuadora sin la semilla Ok, ya después de que estemos, hayamos atemado el chile Vamos a picar nuestro tomate, nuestro ajo y nuestra cebolla y vamos a poner a calentar a fuego al dente nuestra sartén En esta ocasión estamos utilizando cebolla blanca ¿Por qué? Porque si yo le coloco cebolla moranda, le va a dar otro tono al guiso de las suizas Entonces, ahorita es blanca Es que va variando el que se voy a utilizar en las comidas Para el puchero igual se le coloca cebolla morada Bueno, yo en una persona le coloco cebolla morada Y dejo que hierva bien la carne Con todas sus especies que yo le coloco Para que tenga un sabor exquisito Exquisito, pues ahí vaya agarrando todos esos tips Porque ya, tips, ya soy como la viejita diría Porque ya nos diste varios hasta para el del puchero Entonces, ahorita vamos a llevar a tatemar todo eso Para que vean el proceso Y si usted no sabía, aparte también hay más usos Que le podemos dar a esta deliciosa salsa ¿Verdad, Dianita? Y ahora sí, ya hemos finalizado casi este delicioso platillo Ok, le vamos a colocar ya un poquito más de salsa Ya para que cubra el queso Y eso es una delicia A mí una persona me encanta la enchilada suiza Por eso fue que la metí en el menú Porque si no ni las metí La verdad, es broma Dice Dianita, no comí nada en todo el día Para ayudarles a hacer esta cápsula Así es, nada en todo el día Le vamos a poner crema No, si ya la mano Ya en la casa aunque usted no sea chef Pero hágale el intento y sí, les va a quedar así como de mí La verdad, siento que a veces uno no necesita ser chef Para cocinar rico y delicioso para tu familia y para tus seres más queridos Entonces, yo siempre trato de hacer las cosas con amor Así que los amo a todos Excelente, pues ya saben amigos para Televisión Tabasqueña Con imágenes de mi querido amigo José del Carmen Su amiga Vero Gallegos Y la chef Dianita Que nos hizo esta deliciosa Encilada suiza O suizas le decimos Y aparte nos dio todo el tip Y el procedimiento de cómo hacer esta exquisita salsa Muchas gracias Dianita De nada, que tengan un hermoso día Excelente Y como dicen ya saben Hacer las cosas con amor Para que nos queden bien Bienvenidos a este día